Tigo Nicaragua impulsa la innovación educativa a través de las herramientas digitales y habilidades blandas para humanizar la tecnología como parte de su programa regional, Maestros Conectados, que abre su convocatoria 2022 para participar de forma gratuita en tres sesiones formativas, impartidas por expertos de Latinoamérica en forma de Masterclass, donde compartirán estudios realizados, experiencias e información práctica muy valiosa. La primera Masterclass es el próximo jueves 7 de abril con el tema La Ciencia detrás de la clase de tus sueños, a partir de las 6.30 pm, con una hora de duración, e incluye contenido centrado en la aplicabilidad de la neuroeducación para responder dudas sobre cómo funciona el cerebro de los estudiantes cuando reciben las clases y a partir de este conocimiento que deben tener en cuenta los educadores cuando planifican una clase o capacitación. Los interesados solo deben llenar el formulario de inscripción en la plataforma mundohayu.com Masterclass y tendrán la opción de participar de las tres sesiones desde la plataforma o a través del enlace de conexión que recibirán días previos al Masterclass. Además de recibir material de refuerzo, ejercicios prácticos sugeridos que le ayudarán a aplicar lo aprendido con sus estudiantes y la opción de interactuar a través de foros, a final de su participación recibirán un certificado. La segunda sesión se realizará el jueves 28 de abril y para finalizar el jueves 26 de mayo se realizará la última sesión con el tema La tecnología simplifica tus clases. Maestros Conectados es parte de la Estrategia de Responsabilidad Corporativa de TIGO en Latinoamérica, con la cual busca facilitar espacios y herramientas para potenciar las capacidades tecnológicas de las comunidades donde tienen presencia TIGO. Los interesados en conocer más sobre el programa Maestros Conectados pueden visitar www.tigo.com.ni plecas maestros conectados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.